Música Voy a coger mejor el micro que me muevo mucho Y bueno, esta se llama Desgranada y es una poesía que hice cuando volví a Granada Y vi que a la Plaza de la Libertad le habían puesto rejas Y dice Todo el mundo sufre una metamorfosis Lo difícil es dosificar la dosis para no perder tu esencia La ciencia lo divide entre adultez o adolescencia más La existencia de un vacío existencial es la piedra angular del mercado global Y tu felicidad tiene obsolescencia Así se hace difícil acertar y tienes que centrar tu fe en hacer lo que te plazca El amor de corazón es revolución y hacer de tu don, tu profesión, una muestra de insurgencia Resistencia a las tendencias, cuento fajos de experiencias Mi vieja me dijo Viaja hasta que te hagas vieja Lo que no compartes lo pierdes y lo que no te conviene te deja Qué paradoja, como que la Plaza de la Libertad tenga rejas Y a viejas votando a quien le roba la pensión Y el inmigrante al firmante de su deportación Pero qué esperáis en una nación Que tiene esclavas a los costados de las carreteras Y además con luces de neón Como en mi ciudad hay una bandera en el balcón de cualquier esquina Pero no sacaron la bandera cuando echaban a su vecina Les hierve la sangre Con el que saca los pies del tiesto Pero no con lo injusto, dime ¿Qué cojones es esto? Cinismo institucional Ciudadanos viviendo en incesto Se follan a sus hermanos y se lavan las manos con cualquier pretexto Es un mal embémico casi genético, digamos humano Esos derechos que redactaron quedaron en papel mojado Todo es culpa de ETA Mientras asfaltan otra cuneta Es rusa la ruleta y está apuntándote a la JETA En efectivo o en tarjeta Esa es la única opción Joder, si hasta Orión se está apretando el cinturón Mientras tanto rato, todo el rato de fiestón Y tú tira del carro, buey Y sigue la ley como buen peón La educación es revolución Ni mala prensa a la violencia dictan en televisión Pero dime, ¿hay algún pueblo? ¿Quita raza o nación? ¿Que consiga algo con una pancarta que pusiera a dimisión? Luego sacan a sus perros Destrebrados, homologados y ya cansados Salimos a luchar como en Gamonal Como en la Puerta Guerra Mundial Con piedras y palos Quieren revolución pero que la hagan otros En un tiempo en que no se revelan ni las fotos